Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a un video donde les voy a enseñar a hacer ojito a las palabras clave Un millón de GTA totalmente legal, vale, palabra clave aquí, legal, no tienen que hacer nada raro, no tienen que exponer su cuenta a baneos Es con una bonificación que nos metió el día de hoy Rockstar, así que pues espero ayudarles con esto, y nada pues sin nada más que decir vamos a empezar Bueno pues este video yo ya lo grabé hace un tiempo porque esta bonificación ya estuvo pues activa y hubo muchos que pudieron sacar este método y realmente les llegó el millón Y hubo otros que por tiempo y de ese tema no pudieron, pero bueno es el segundo chance así que vamos a ver si en esta vez lo logran todos Así que un saludito a toda la gente que esté viendo este video, y entonces pues básicamente les voy a explicar de pie porque no me deja sacar el menú de interacción Para pues que vean la bonificación la que es, vale, bueno pues guardo yo lo mío y les explico entonces como va el tema, vale Básicamente esta semana Rockstar nos acaba de activar una bonificación que es la siguiente, nos va a dar un millón de GTA si completamos 10 desafíos diarios que están aquí Y vean nos metemos al menú, al menú de interacción, espichando la pantalla táctil ¿no? en Playstation Nos vamos a objetivos y aquí vamos a tener 3 objetivos diarios, los míos en este caso son Juega la serie de carreras, contrata a un jugador para tu club de motociclistas y entrega un vehículo a Simeón Vale, entonces ¿qué hay que hacer con esto? Tiene que completar los 3 desafíos Yo ya completé uno que fue el de contrata a un jugador para tu club de motociclistas, me falta, ahorita completé el de serie de carreras y pues de últimas contrataré el de entrega a un vehículo de Simeón Bueno, entonces ¿cuál es el chiste acá? Básicamente tenemos que completar un total de 10 desafíos, es decir, el día de hoy completamos 3, mañana 3, pasado 3 Y nada, pues el día domingo completamos el último y ya nos darían en plan el ¿qué? nos darían en plan la... sí, pues básicamente el millón de dólares Así de la forma más fácil del mundo Recuerden que tienen en plan hasta el otro, o sea hasta el miércoles de la otra semana para poder completar esto Si ya se les pasa el tiempo, no lo pueden hacer, o sea, si no lo hacen antes del miércoles, ya no le pueden reclamar el millón Así que es una oferta por tiempo limitado totalmente, una semana ha valido este desafío Así que pues nada, este es el método, es un método bastante sencillo, es un método bastante fácil En lo personal yo lo voy a hacer para que vean y después al final de la semana corroboremos O sea, el día domingo corroboremos que es real y que literalmente sea un millón Porque a mí ya me lo dieron y nos dan incluso... esa vez me dieron una gorra exclusiva y todo Así que pues nada muchachos, espero que les haya servido mucho el vídeo, un vídeo un poquito corto, un vídeo bastante sencillo Y nada, pues que ojalá que les sirva y que puedan en plan sacar ese millón Y pues en caso de que lo saquen, me comentan por ahí en plan Oye, Vifex me sirvió y pues para que... pues a ver si que más gente disfrutó de este millón Así que pues nada muchachos, un saludito, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Que haya sido útil, que es la palabra clave aquí Así que nada, recuerden, un millón totalmente legal Simplemente tiene que completar 10 objetivos diarios Así que nada, hasta antes del miércoles Y pues muchachos, nos vemos en el siguiente vídeo Chao pues